En Washington, la delegación del sur de la Florida siempre está peleando porque la familia cubana pueda tener algún tipo de reunificación. ¿Cuántas llamadas no recibimos que la madre está separada del hijo, que la abuela no puede ver al nieto, que la hermana no puede ver al hermano? Esa es la historia constante de los últimos 62 años y estos pobres cubanos sufriendo porque no pueden estar con sus familiares. Por eso le hemos enviado una carta a la administración del presidente Biden que abra los servicios consulares en La Habana, pero que a la misma vez proteja al personal norteamericano. Porque sabemos que desde el septiembre del 2018 tuvieron que salir corriendo los funcionarios cubanos, los diplomáticos, los cónsules, porque le metieron un ataque sónico donde no podían hacer su trabajo porque se enfermaron mentalmente, auditivamente, perdieron el balance. Usted lo sabe bien. Por eso le estamos diciendo a la administración del presidente Biden que cuide al personal, pero que a la misma vez también cuide a la familia cubana y que tenga compasión de esa gente que está dividida, muchos de ellos en mi distrito, el distrito número 27. Esperemos que nos escuchen. Mándeme sus comentarios porque sabemos muy bien el sufrimiento que hay en el sur de la Florida, entre los hermanos cubanos y los de muchas otras nacionalidades. Mándeme sus comentarios. ¡Gracias!